Hoy, en 678, el opositor González Oro se enojó feo porque María Eugenia Bielsa le recordó su condición de opositor. La gran Carlos Menem. Corría el año 97, 98, 99. Se decía que Menem era el jefe de campaña de la Rúa, que luchaba contra Duvalde, candidato a presidente. Imaginate los personajes en el día de hoy. ¿Será que Cristina, si no logra la reelección, le va a hacer la vida imposible a Scioli? ¿Y a quién va a apoyar? A Macri, a cualquiera que no sea Scioli. Para que en cuatro años, que la gente le pida por favor volver por el supuesto desastre de un gobierno de Mauricio Macri. Me parece un comentario perverso. La realidad es que no, si no tenemos datos para decir esto, que me parece que no los hay. Nos hace mal, González Oro, nos hacen falta análisis políticos que tiendan a un país que se normalice, no que vuelva a su vieja práctica. Nosotros le vemos a la sociedad todos los días, hablamos con la sociedad. Y créanme que la sociedad en este momento está compartiendo el perverso análisis que ustedes escuchan. Miren, yo no lo veo así. Bueno, yo lo veo así todos los días, María Eugenia. Vivimos en países distintos en todo caso. Está tapando la mugre con la alfombra. No estoy tapando ninguna. Sí. Estoy diciendo que no veo ningún plan de los que ustedes describen. Pongámonos de los lugares que estamos. Usted es un opositor de gobierno. Yo no soy opositor. Usted no me califique a mí, yo no la califico a usted. ¿De acuerdo? Pero eso no es una calificación. Sí, sí, me está calificando de opositor. ¿Cómo que no? Es una descripción. Malvinas. Feito. Clarín miente y se pone del lado de Gran Bretaña. Diario Clarín. Londres dice que ya había avisado en diciembre que a la reunión con Timerman irían los kelpers. Me apena que el diario Clarín se haya convertido en vocero del gobierno inglés. En realidad, acá tengo todas las cartas. Mire usted, el 5 de diciembre, la embajadora Alicia Castro simplemente mandó una nota y estaría interesada en organizar una reunión con el canciller, entre los dos cancilleres, para hablar de la agenda bilateral. 5 de diciembre. Ellos contestan el 10 de enero, 35 días después. O sea, tenía una falacia de Clarín de que dice que en diciembre me avisaron. El 10 de enero. Y dicen que tienen que estar presentes miembros del gobierno ilegal de las Islas Malvinas. ¿No es cierto? Es una reunión entre cancilleres. No tiene que haber terceras partes porque ni las Naciones Unidas reconoce terceras partes. El insulto del dirigente macrista del CEL a la presidenta y a todas las mujeres y la justificación de Macri. Un estilo pro. Tuits del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Pienso en cuántos mienten y agreden todos los días a los argentinos y nunca piden perdón. No vamos a subir al TEL, aunque tengamos tiempo a la ventana de 15, porque no lo aguantamos más. Pienso en cuántos mienten y agreden todos los días a los argentinos y nunca piden perdón. Miguel del CEL hizo un chiste, se equivocó y pidió disculpas. Eso muestra que es una persona de bien. Intentan aparentar que Carta Abierta se reunió por lo de DEL CEL. Clarín.com No le creen al Midachi. Hasta Carta Abierta habló de los insultos de DEL CEL a Cristina. El filósofo Ricardo Forster, referente del grupo de intelectuales oficialistas, lapidó al humorista. Nos visita Ricardo Forster. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar, todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital, abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de fabulosas noticias. Uno. Más y más voces contra la falta de ética periodística. Con esto de la enfermedad de Chávez y en España, esta publicación de... Una desgracia. Una desgracia, ¿no? Yo creo que es ese afán periodístico de tener la primicia y todo eso que a veces es jugar mal. Dos. Hoy nos entra sí o sí. Otro capítulo de... Tweetio. Tres. DEL POTRO resultó irrelevante. Ahí va, trotando y no llegaba. 40-0. Se acabó, no va más, no va más. Ganó Charlie Berlock, Argentina 1, Alemania 0. 9, 6, 7, 8. El programa que extiende su tiempo si Pressman quiere decir algo más. ¿Cuánto se jugará de más, no? 6, 7, 8. Es posible. Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 6, 7, 8. ¡Vamos, todo el día! Gracias por haber venido, gracias por haber regresado. Mariana Moyano de sus vacaciones. ¿Qué tal la tenemos acá recuperada? Sí, estaba mejor en otro lado que acá, pero bueno, hay que volver. Tengo una estima muy grande por este programa, por la televisión pública, pero prefería las vacaciones. Estábamos pasando muy bien ese dinero. Sin mí, entonces, ¿para qué quería que volviera? No, pero ahora vamos a pasar un poco. Me voy de vuelta. No, 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 quedate acá, quedate acá. ¿Cómo estás, Dorio? Un poco cansado, pero bueno, justamente por lo que se perdió Mariana. Dorio, me comentaba hoy una cosa que había visto en las buenas noticias. ¿Cómo era eso? En realidad es una especie de, a ver, cuando uno escucha que tanta gente nos quiere ayudar a mejorar el programa, me pareció que había algunos rasgos necesarios para destacar. Se puede decir que este programa tiene efectivamente una selección de temas que de algún modo, bueno, son utilizados para la perspectiva del programa y esto está bien, esto lo hace cualquier producto periodístico. Se puede decir también que el análisis ulterior de esos temas es, bueno, sesgado por la... porque, bueno, aquí se manifiesta claramente desde qué lugar ideológico se habla. Pero hay una pequeña salvedad y es en la cual no se puede competir desde los medios hegemónicos. Yo no he visto y he seguido varios días esto antes de decir esta pavada, que es como esto de analista a la violeta, y es que los temas que se destacan en buena parte de la televisión privada son temas en los que esencialmente o se perjudica al gobierno o se habla festivamente de algún perjuicio de la patria. Las buenas noticias tienen una particularidad extraña y casi olvidada. Son buenas noticias para todos. O sea, son noticias que favorecen al grueso de los argentinos, a la mayoría. Me parece que es un rasgo que me gusta, que me hace estar contento de estar en este programa. Bueno, muy bien, qué interesante. Vamos a presentar también a un invitado que esperamos que les haga bien a todo el mundo. Es el señor Ricardo Foster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. Que es doctor en filosofía, profesor e investigador en historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires. Está por... Ya sale para la Feria del Libro, su último libro. ¿Cómo se va a llamar? Tenemos título. La anomalía kirchnerista. Política, conflicto e invención democrática en la Argentina. Muy bien. Y últimamente parece, según Clarín, es un investigador y ensayista sobre Miguel Delcel. No le creen a Delcel, era la volante de ese título. Sí. Ya vamos a ver. Ya volveremos. Ya volveremos. Ya volveremos. Tenemos todo el programa para esto. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con el negrito Oro, que es opositor, pero no hay que decírselo porque se enoja. Lo vemos. El opositor González Oro se enojó feo porque María Eugenia Bielsa le recordó su condición de opositor. Y verán que así fue. Junto a otro acérrimo opositor, Eduardo Feynman, González Oro estaba enarbolando estrafalarias teorías políticas al servicio de los intereses que la dupla defiende. Y escuchemos qué ocurrió. La gran Carlos Menem. Corría el año 97, 98, 99. Menem era presidente de la república. Dualde era gobernador. De la Rúa quería ser presidente de la república. Menem en ese momento estaba luchando por la reelección. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y Dualde le hizo la vida imposible para que consiga la reelección. Se decía que Menem era el jefe de campaña de De la Rúa que luchaba contra Dualde, candidato a presidente. Imaginate los personajes en el día de hoy. Scioli, Cristina Kirchner o el gobierno que quieren la reelección. Tenés del otro lado a Macri que quiere ser candidato a presidente. La gran Carlos Menem. ¿Será que Cristina, si no logra la reelección, le va a hacer la vida imposible a Scioli? ¿Y a quién va a apoyar? A Macri, a cualquiera que no sea Scioli. A cualquiera. Para que en cuatro años, que la gente le pida por favor volver por el supuesto desastre de un gobierno de Mauricio Macri. Cosa que muchos en el solismo están pensando, y si nos pasa esto... María Eugenia Bielsa, diputada provincial de Santa Fe por el Frente de la Victoria. Buen día. No pude evitar escuchar el comentario. Ah, sí. Y la verdad que quiero decirle que me parece un comentario perverso, porque la realidad es que nadie que haya trabajado durante diez años en reconstruir un país derrotado, esté pensando en cómo hace para que el próximo gobierno fracase para volver dentro de cuatro años. La verdad que es una especulación que no puede ser fruto más que de un análisis... No hay cierta dosis de perversión, perdóneme María Eugenia, no hay cierta dosis de perversión en la política, ¿acaso? Mire, los que creemos en la política, sabemos que la política es una práctica sana y necesaria. Pero no es la realidad. Sabe qué pasa, hay mucha gente que ha sufrido mucho durante estos años, y que ha sufrido mucho... Sí, por culpa de los políticos, claro. Sí, por culpa de los políticos, claro. Entonces, la realidad es que no... si no tenemos datos para decir esto, que me parece que no los hay, nos hace mal, González Soror, nos hacen falta análisis políticos que tiendan a un país que se normalice, y no que vuelva a sus viejas prácticas. Yo la catalogo a usted como una mujer muy inteligente, pero la verdad... Sí, muchas gracias. ...en este tipo de visión me parece Heidi. ¿Usted sabe cómo lo están esmerilando a Scioli desde el gobierno nacional? No, le voy a decir... Usted no lo sabe, señora. Yo no lo veo. No lo veo, es Heidi. Ojalá haya una dosis de candidez en la política, porque usted lo dice como una calificación negativa, ojalá haya una dosis de candidez. Si uno no está decidido a no salirse de una matriz de la cual no está dispuesto a moverse un ápice en la política, y eso no tiene una valoración y se valora de ingenuo, me parece que el problema lo tiene la sociedad y no yo. Nosotros vemos a la sociedad todos los días, hablamos con la sociedad, la sociedad nos manda mensajes permanentemente, y créanme que la sociedad en este momento está compartiendo el perverso análisis que ustedes escuchan. Miren, yo no lo veo así. Bueno, yo lo veo así todos los días, para el fin, vivimos en países distintos en todo caso. Usted está negando la realidad, me extraña, porque yo también la considero una mujer inteligente, y usted está tapando la mugre con la alfombra. No estoy tapando ninguna mugre, estoy diciendo que no veo ningún plan de los que ustedes describen. Pero bueno, entonces estamos viendo dos países distintos. Se ve que sí, que estamos mirando dos países distintos. Yo estoy mirando el país que hoy necesita tener una presidenta fuerte, le estoy mirando el país que hoy necesita... Pero yo también quiero una presidenta fuerte. No, 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 está equivocado. Usted no me califique a mí, yo no la califico a usted, ¿de acuerdo? Pero eso no es una calificación. Sí, sí, me está calificando de opositor, ¿cómo que no? Es una descripción. No, no es una descripción. No sé, usted está siendo perversa, perdóneme. No se enoje, González. Sí me enojo. Cuando me califican a mí me enojo. Califique lo que digo, de lo que digo diga lo que quiera. Ahora de mí no tiene derecho a hablar. Y usted tiene derecho a hablar de... Yo lo estoy hablando de usted. Bueno, no se enoje, González Soros. A ver, González Soros, yo me hago cargo de mi adhesión al proyecto. Y usted me parece que es una persona crítica del proyecto. No, no soy crítico. Yo lo que está bien lo aplaudo, lo que está mal lo digo. ¿Podríamos plantear cuáles son los datos objetivos de una vocación de que le vaya mal al próximo gobierno para volver con un operativo clamor? Porque la política es eso también. ¿Le guste o no le guste? Si hacemos de la política eso, la política es eso. Nosotros no somos eso. En donde hay un montón de gente que tiene buenas intenciones en la política. Y si no, no nos califiquen a todos de la misma manera. Yo soy crítico en la medida que tengo que ser crítico y adhiero a lo que tengo que adherir. Bueno, yo no puedo menos, con la misma honestidad... No soy fanático de nada. Con la que usted habla, yo no podía no escuchar lo que ustedes dijeron y no comentarlo. No comparto esa mirada. A Berford le gustó, ¿no? Sí, me pareció bien, porque quedó muy claramente expuesta a dos miradas de la sociedad, de la política, de la relación que uno tiene incluso con la idea del poder. Mientras González Soros o Feynman plantean esta idea de la conspiración del poder que solo piensa en reproducirse a sí mismo independientemente de lo que le suceda al país. Y tiene que hundirse el país que se hunda para volver después. Entonces, me parece que en el caso de Bielsa, claramente hay una identificación de la política como un instrumento de transformación, como un lenguaje que está disputando en el interior de una sociedad democrática proyecto. Y un discurso, en este caso de González Soros, que aparece con un dejo de autoritarismo fenomenal. Parecía casi un sargento de regimiento retando a alguien que está opinando. Pareciera ser que decir oposición o decir opositor resultó algo ofensivo. Cuando uno ha escuchado a González Soros o Feynman u otros, se ha encontrado claramente con un discurso y una mirada de la realidad argentina y del gobierno, en general bastante, vamos a ponerlo entre comillas y amablemente, dura cuando no descalificadora. Ahora, la construcción de Feynman, me parece que la palabra que usa Bielsa es correctísima, es perversa, porque está pensando justamente en una proyección. Su visión es perversa y cree que en Cristina se da la misma visión. Es decir, hay que generar las condiciones de aquello que sucedió en la Argentina al final de los 90, que llevó a la complicidad, entre comillas, entre Menem y de la Rúa, para hundir a Dualde y después esperar el retorno triunfal de Menem. Y Cristina tiene la misma visión. Esta es la visión, me parece que correctísima en la calificación que plantea Bielsa, de perversa. Ahora, ¿por qué pensás que Oro se sale de sus casillas cuando la dice el opositor? Me parece que yo justo había hablado con él hace un día o dos atrás de esa entrevista, y él quedó muy tocado porque criticó públicamente a Delcel y en su Facebook y se encontró con respuestas que no imaginaba de su propio público, donde lo insultaban, le decían que se había vendido al kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Me tocó tener que escuchar sus lamentaciones y decir lo que yo opinaba, cómo se da justamente en cierto sector de la sociedad un discurso soés, un discurso violento, un discurso del resentimiento, un discurso del odio, y él se había sentido de repente inundado por ese discurso que hasta hace un rato atrás era el discurso de la buena gente de esta sociedad. Cuando él dice la sociedad me habla, una especie de semidiós que está por encima del mundo y que escucha el conjunto de la sociedad, es el discurso típico que también aparece en los grandes medios de comunicación. Cuando se dice la gente, el campo, la sociedad, es una especie de construcción universal donde frente, en este caso a un político, que sería una suerte de personaje que solamente ve el mundo desde su propio interés y que no conoce a la sociedad, que no conoce a la gente, que no conoce nada, mientras que hay un lugar puro, virginal, que es el de la sociedad, que dice lo mismo que, en este caso Feynman y González Oro, piensan que la Argentina se prepara de nuevo para una especie de gran catástrofe, para el retorno triunfal de Cristina. Y es también ese cliché de, bueno, yo estoy con el hombre común, yo conozco al hombre común y vos vivís en una burbuja de la política. Por supuesto. Moyano, primera vez en el año. A ver, primer comentario del año. No, vos sabés que a mí me parece que es más importante que la discusión que tienen con Bielsa respecto de si Cristina tiene esos planes o no y qué sé yo. La verdad es que me parece más complejo porque es más arduo desarmar y como que en eso estamos hace un rato largo. Es justamente esto que mencionaba Ricardo y que vos preguntás por qué se saca tanto González Oro. Yo creo que es que se saca porque justamente lo que le dicen es que una persona que está al frente de un micrófono no necesariamente es alguien, no necesariamente no, no lo es de hecho alguien que no tiene, que es inodoro, incoloro e insípido, sino que tiene una posición. Y me parece que cuando uno tira por ahí para que digan esa posición, eso es lo que lo saca. Yo, las frases que recorté del informe, nosotros hablamos con la sociedad todos los días, la sociedad nos llama, la perversión de la política, la culpa de los políticos y dice lo que está bien lo aplaudo, lo que está mal no. O sea, cuál es la vara que él posee y que otros no poseemos para decir qué es lo que está bien y lo que está mal de modo tan terminante. Me parece que justamente el nudo de la discusión para mí no es tanto lo que debaten respecto de los planes o no del gobierno para con Scioli o con Macri, sino ese trasfondo que está de que hay personas sujetos con una gran importancia política en el gran sentido de la palabra, digo como González Oro que tiene un peso político muy fuerte, porque es una persona muy escuchada, que creen que ellos están por afuera de cualquier tipo de conflicto. La mayoría de los periodistas que aún no han dicho desde qué lado hablan, me parece. Sí, es verdad que González Oro, bueno, interpreta muy bien a una gran franja de las sociedades, por eso esa radio es la más escuchada y su programa. Y es interesante que esta anécdota, bueno, que en algún momento trastabilló, ¿no? Con ese interpretar a su público, con esto que vos decís desde el CEL, ¿no? A ver. Sí, Larita, por favor. No, con respecto a lo que decía Mariana, yo creo que me parece que realmente es perverso el manejo que hacen, porque esa lucubración de Feynman a lo que tiende es definitivamente a mostrar al oficialismo como un engranaje perverso que lo único que quiere es el poder y no le importa nada ni de la sociedad que ellos dicen representar, no hay nada genuino, es toda una impostura y lo único que quieren es la perpetuación del poder. Entonces, si no pueden lograrlo, que venga el peor para después hacer este balance de que eran los mejores, entonces retornar. Me parece que eso es lo realmente terrible de ese discurso, ¿no? Esa descalificación de la política como elemento de transformación y que se puede ejercer desde un lugar de convicción. Entonces, eso es lo que realmente me resulta revulsivo del discurso. Y me parece que González Oro se saca porque hay muchas cosas que no asume González Oro. Entonces, cuando no quieren que hablen de él, por algo no quieren que hablen de él. Me parece que hay un problema que trasciende mucho a la cuestión de la definición como opositor que también lo califica María Eugenia Bielsa o lo describe, que también utiliza esa ironía y que a él lo incomoda tanto. Quiero hacer un aporte que tiene que ver con lo que hablaron incluso, que es lo siguiente. ¿Por qué en el momento que los oyentes le caen, según tu testimonio que estuviste con él, a González Oro, de pronto se convierten en opositores de González Oro? Ese público que tiene atrapado desde hace años porque sin duda es un hombre de gran éxito en la radio. Y ocurre algo que los periodistas no debemos olvidar y esta mesa tampoco. Que la idea de que el capital que compró la radio y el grupo al que pertenece González Oro es oficialista. Son capitales oficialistas. Por lo cual, en el momento que el antiguo o el clásico representante de esa radio puede desviar un argumento que favorecería al gobierno, es que es un alcahuete de los dueños de él. Primer gran error, creer que los capitales no son resbalosos. Que los capitales que nos pagan a los periodistas no son resbalosos, como muchos periodistas son resbalosos. Creer eso es una tontería, salvo en Garganta Poderosa o la revista Hechos que se regala en los subtes o lo que fuera hecho por los chicos de la calle, todo lo demás no está libre de sospecha de quién está detrás. Entonces, este es un argumento por qué se enojó González Oro. Porque se da cuenta que el auditorio le puede ir cambiando y tiene que cumplir un rol que no sabe bien si lo va a poder seguir cumpliendo en ese estado de cosas. Eso me parece importante. Respecto a la especulación, a ver si coincidimos. Creo, yo los quiero obligar a coincidir. La especulación política, anecdótica, superficial, es la que hacen todos los periodistas de los grandes medios. Hacer una junta con fulano y mengano, la especulación de que fulano, que de la sota con Macri, que Macri, está lleno. Cualquier artículo de Joaquín Morales, hola, de Pañi, de cualquiera, incluso de los que favorecen al gobierno, está lleno de esas especulaciones. Los de Berbisky, los de Weinfeld, cualquiera, uno los lee, están llenos de esas especulaciones, basadas en hechos y en supuestos. La política también es supuestos. Esto no es lo que le critico yo a... Tiene derecho a hacerlo como hizo Pielsa. Pero digamos, González Oro puede decir eso todos los días de especulaciones. Yo leo en los diarios y realmente ya no sé más si es bueno o es malo. Todo lo que ocurre de acuerdo a lo que los periodistas sugieren, por los hechos que hacen estos intendentes o estos gobernadores, son una trama muy compleja. No digo que no haya cierre. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Yo creo que si estuviésemos instalados en la década del 90, eso sería prácticamente verdadero en términos de lo que nos estás planteando. Hay una profunda despolitización, hay una mirada resentida de la política, hay un abandono por parte de gran parte de la sociedad, de una visión legítima y reivindicativa de la política. Ahora, cuando nos instalamos en esta Argentina, donde se han puesto tantas cosas en juego, donde se puede ver la cocina, lo crudo y lo cocido, donde el periodismo ya no es ese lugar que está por encima y que no puede ser discutido, revisado, criticado, sino que está ligado a intereses, a pujas de interés económico, ideológico, político. Yo creo que hay credibilidades y construcciones que tienen que ver con lo que se está disputando políticamente en la Argentina. No creo que sea, de la misma manera que no es inocente, entre comillas, o ingenuo el chiste de Delcel, que es claramente una construcción, es un montaje, es un armado, es algo previamente pautado con el otro que participa del sketch, también creo que en Feynman o en González Oro está esto que vos decís, que hay que llenar el programa y hay un analista político que tiene que decir algo. Pero decir específicamente que Cristina es equivalente a Menem y que Scioli es equivalente a Della Rúa y que por lo tanto hay que ir, perdón, Scioli a Dualde y que Macri es equivalente a Della Rúa y que ir con Macri es redefinir la política desde la lógica de los 90, que es la intencionalidad de estos sectores. Sí, sí, sí. En realidad era lo mismo, me parece que el tema es disfrazar de análisis político esa descalificación de la política. A eso es lo que resulta realmente inquietante. Bueno, vamos a otro tema. El título de sargento a González Oro, ¿por qué no fue comandante o general? Le pusiste sargento. No, podía haber dicho, porque sargento es el gritón, ¿no? Que le grita a la tropa, ¿no? Que le grita a la tropa. El sargento además es el que obedece a... No es el sargento García, ¿no? No, no, pero es menos simpático, pero es el que veía recatable a las órdenes de la superioridad y que no las discute. Es la obediencia debida. Bueno, vamos a otro tema, pero que no es tan diferente. Los insultos del macrismo parece que son un chiste. Igual que sus dirigentes, capaz. No, lo vemos. El insulto del dirigente macrista del CEL a la presidenta y a todas las mujeres. La justificación de Macri. Lo de del CEL no es aislado. Hace unos meses la agrupación que lidera Ritondo armó un video con la presidenta y otros dirigentes ahorcados y hace pocos días la metropolitana disparaba contra vecinos y periodistas aunque la reta nos pintaba otra realidad. Estos hechos, carteles de Ritondo, disparos de la metropolitana y argumentación de la reta fueron ignorados por los medios que instalan agenda y del mismo modo la justificación de Macri a los dichos del casi gobernador de Santa Fe. Lo conocemos todos, a Miguel del CEL, ex Mirachi. Fue y será candidato en Santa Fe del PRO, el partido de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pasó? Terminó insultando a Cristina Kirchner. Está claro que nosotros en Telenoche no vamos a reproducir ese insulto de del CEL a Cristina Kirchner. De ninguna manera se puede admitir lo que dijo Miguel, de ninguna manera, porque es un ataque muy violento desde el punto de vista verbal. Pero escuchamos todos los días cada cosa. Pero escuchamos todos los días cada cosa. Pero sí podrían haber puesto al aire el bochornoso respaldo de Macri, ¿no? Queda claro que no es el republicanismo, sino la protección a sus candidatos, lo que los mueve. Poner esto al aire no dejaba a sus políticos bien parados. Hoy nuestra prioridad es convencer a la mayor cantidad de del CEL que se metan en política. ¿Y quién es tu mayor enemigo en la política? El oficialismo, el gobierno nacional. Cristi, Aníbal, todos estos chicos que se están llevando todo. ¿Mandarías una carta a Cristina como Ricardo Darín? No, no. ¿Se lo dirías en la cara? No, no, tampoco. ¿No querés hablar con ella? No, no, para nada. Yo quiero un gobierno normal, qué diálogo. No querés hablar con ella. No, no, para nada. Esa pregunta pelotuda. ¿Te tomarías un café con la presidenta? No, no, no. Primero, ni se daría, ni... Y aparte si voy le diría de todo, no se puede. Hay que ser más calmo y no agredir, porque del gobierno se la pasan agrediendo a todos. Y aparte si voy le diría de todo, no se puede. Yo hago un chiste en la comedia, que me estaba tomando una sopa de letra y matía a mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente, vieja chote, hija de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también. Y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Hay una maldad en la sociedad, hay una división, hay una agresividad. Vieja chota, hija de puta. Twitter de La Solano Lima. Agrupación de Ritondo. Hashtag vieja chota. Vieja chota, 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 vieja chota. Vieja chotica de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también. Y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Hay una agresividad. Yo tengo algo con los Macri que me caen para el culo. Y bueno, problema tuyo, no lo te lo agarré conmigo, te lo pudo. Está lleno de hijos de puta en todos los sectores. Hay artistas que son una manga de hijos de puta. Son ladrones. Te quedó claro la concha de puta. La seguimos afuera por lo de los Macri. Lo que ha hecho del Cell como cómico a lo largo de toda su trayectoria no es humor en muchísimos de los casos, sino que es violencia y violencia de género. Y se ha repetido a lo largo de su trayectoria como humorista. Y a la vez como político, obviamente ha repetido lo que él es, un misógino, una persona que claramente ofende constantemente a las mujeres. Florencia Peña, una palabra. Me causó mucha gracia cuando contó que la presidenta le mandaba una carta solidarizándose por el video hot. Entonces me imaginaba la carta. Querida Florencia, con todo el cariño que te tengo, gracias por aplaudirme. Seguí así, chupala tranquila, chupala tranquila. Todos tus videos seguirán siendo un éxito como siempre. Te quiero mucho, Cristina. A esta regoyuda. A esta regoyuda. ¿Pagaste alguna vez para enterrar la batata, Miguel? Sí. ¿Cuándo? ¿Hace mucho? No, no hace mucho. No, es bueno. Por ahí estás solo y haces una gira y estás como un boludo. Claro. Y por ahí aparece... Hola, ¿cómo te va? Hola. Y crees que te quieren. Después te hay que poner 400. 400, pero bueno, me traje a 400, negra. Duplicaron antes de la 200, el 200 quedó atrás como... Quedó, ya fue. Como alguien que casi fue gobernador de una provincia, y una provincia donde se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con redes, con redes de trata, con redes del narcotráfico. Imaginemos un gobernador que expresara abiertamente que él paga por sexo y de ese modo. ¿Pagaste alguna vez para enterrar la batata, Miguel? Sí. Me traje a 400, negra. Duplicaron antes de la 200, el 200 quedó atrás como... Quedó, ya fue. Chicas lindas, ¿eh? Chicas lindas, mirá a la flaca. La chupa bárbaro. Esta, esta que cobraba ahora, grande. Pero vos contrataste todas las putas acá adelante. Gordo, no me miré con cariño que te la pongo, por favor. Gordo y puto, vos podés creer. Y boliviano y judío, le han cagado la vida. Por supuesto que todas las explicaciones que sale dar el PRO, a mí me parecen hasta ridículas. Tuits del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Pienso en cuántos mienten y agreden todos los días a los argentinos y nunca piden perdón. Pienso en cuántos mienten y agreden todos los días a los argentinos y nunca piden perdón. Miguel del Cel hizo un chiste, se equivocó y pidió disculpas. Eso muestra que es una persona de bien. Horacio, el derrape para mí inexplicable de Miguel del Cel, ¿cuánto le puede llegar a costar en su carrera política respecto de Cristina? Mire, creo que lo destacable de Miguel es que apenas se dio cuenta del error que cometió, pidió disculpas. Me parece que él debería poder ubicarse cuando es un cómico en un escenario, cuando es un candidato político en la arena política. Justamente el comentario que dijo lo dijo en el marco de su profesión como cómico. Es destacable, es destacable. Dividen a un personaje público como si uno fuera, ah, cuando soy escritor soy una cosa, cuando soy política soy otra, cuando soy comunicadora soy esto. Somos personas integrales, somos lo que somos y evidentemente lo expresamos en todos lados. Ante una pregunta Ricardo Forster respondió sobre el tópico y rápido de reflejos, el diario de Mañeto intentó aparentar que Carta Abierta se reunió para tratar el tema del Cel. Clarín.com, no le creen al Midachi. Hasta Carta Abierta habló de los insultos de Del Cel a Cristina. El filósofo Ricardo Forster, referente del grupo de intelectuales oficialistas, lapidó al humorista. Decíamos que los dichos de Del Cel no son aislados o casuales y el líder del espacio político lo confirma. A propósito, para Miquetti, ¿cómo es posible que se le siga dando autorización a los 54 prostíbulos que tiene la Ciudad de Buenos Aires? De lo que hemos hablado en un comienzo, surgen como tres cosas que me parece que sí o sí tenemos que hacer y me parece que algunos de nosotros estamos... No te olvides de la trata, la trata y los 54 prostíbulos. Sí, ahora vamos a eso. Yo estaba con poco de trabajo, Pino, a ver el trabajo a la institución. Y yo puse una pintorería o un prostíbulo, el ingenio o un prostíbulo. Para que se le pinta. Porque si no, la sala es tan sucia, Pino. Ahí decían. Bueno, un par de cuadras de cita diría que saldría bien. Bueno, vamos. Esta concepción de la vida remite ineludiblemente al menemismo, época reivindicada fervientemente por Delcel y Macri. La pregunta es la siguiente, ¿qué sintieron cuando se enteraron que el ex presidente Menem recobró la libertad? Yo me sentí bien porque es amigo mío. ¿Vos por quién vas a votar? Yo voy a votar a Menem. Presidente Menem, ex presidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. Cuidado que es muy mujeriego. Es verdad, no, ¿no? Bueno, ya, lo dijeron mucho, ¿no? ¿De lo dijeron o no? No sé. Es un poquito mujeriego. Eso es bueno. Todos los presidentes, los grandes del mundo. Lo peor sería que haganle para el otro lado. Ya. Gordo y puto, vos podés creer. Entrevista a Mauricio Macri, periodista. ¿Aceptaría jugadores gay en el equipo? Macri. No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. Es una enfermedad. No es una persona 100% sana. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Sí, por supuesto. Es una desviación. ¿Usted festejaría que su hijo fuera homosexual? Por favor. El mundo nos ha hecho para que nos juntemos con una mujer. ¿Por qué nos vamos a juntar con un hombre? Está bien que es más cómodo. Se puede ir a jugar al tenis y después se puede ir a... Todo con el mismo tipo. Pero por favor. Todo se vincula y esta idea sobre el género humano necesariamente trae aparejada la defensa del modelo socioeconómico al servicio de unos pocos. Algunos políticos del gobierno nacional dijeron en su momento que el fútbol para todos es muy criticado por diversos partidos pero que ninguno en la campaña previa a las elecciones prometió sacarlo. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Cuando a mí me preguntó la Nación en un reportaje yo fui el único que dije el fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Llega Zapata y un rebote. Yo sí veo lo que no veo. Lo más democrático es que el que quiera ver pague. El fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Esta declaración de Macri no fue reproducida por los medios dominantes ya que así se acentuaría la claridad sobre quién es quién. Es que los del Cell y los Esquirru como referentes de Clarín están terminando de espantar a los de Harín y a los Pinti el que cuando volvía a la democracia nos conmovía con su visión del mundo tan contraria a la arcaica de Macri, Menem y el Midachi. Todavía hay que explicarle a esta sociedad homofóbica, estúpida, malcogida e ignorante que los seres humanos merecemos ser juzgados por lo único que de verdad le importa a Dios por lo que somos por dentro y por la capacidad de amor y de afecto que tenemos para nuestros seres queridos sí, para nuestros padres, para nuestras madres para nuestros amigos, para nuestros hermanos para nuestros amores y no por lo que hacemos con el culo. Todavía hay que explicarle a esta sociedad ridícula y estúpida que si un ser humano tiene una conducta sexual diferente al resto de la mayoría y con esa conducta sexual en todo caso está en falta con los dogmas de una religión muy bien, tendrá que ser Dios que lo castigue pero de Dios abajo lengua en el culo ¿Quién se siente en este mundo de anormales lo suficientemente normal? ¿Quién se siente normal en un mundo que ha terminado por asesinar hasta su hábitat? ¿Quién puede sentirse normal por lo que haga con el culo o con la vagina? ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta, tan insensible, tan forro y tan ignorante? Si lo único que importa es el amor, la pasión si lo único que interesa es ese único sentimiento maravilloso ¿De dónde sacan la gente heterosexual que son mejores o peores que los homosexuales? ¿Y de dónde podrá sacar un homosexual que es mejor o peor que un heterosexual por lo que hace con el sexo? Si somos todas seres humanos y lo único que importa son tus hechos y tus actos Bueno, a ver hubo una reunión de carta abierta para estudiar el caso del ser ¿Cómo fue? Yo por suerte estaba de vacaciones recién llegado de un lugar donde no hay... ¿Qué dijo Horacio González? Lo voy a llamar y le voy a preguntar Bueno, parece que carta abierta es una especie de lugar de conspiración estamos siempre atentos para sacar una declaración Nada, me parece un invento de Clarín me llamó justamente González Oro ¿Qué pensaba de lo que había dicho del CEL? ¿Hubiera sido excesivo que se reuniera carta abierta por este tema? Un poquito, ¿no? Un poquito Pero yo creo que hay una cosa O no, quizá no No, pero a ver, a ver, a ver Carta abierta no ¿Cómo pasa si te llamó González Oro? Yo creo que te llamó González Claro, me llamó González, claro Y yo me confundí, claro Eso, eso Pero me parece, la verdad que nos hace es tremendo lo que voy a decir pero nos hace, por un lado, un favor este tipo de declaración porque es tan brutal, tan estúpida tan soez en su estructura que incluso aquellos honestos que podían creer que se encontraban con un espacio político de buenas intenciones escuchando estos energúmenos si son lo honestos que creen que son saben hacia dónde van Lo malo, lo complicado es que daña lo político daña, en el fondo la disputa en el interior de una sociedad democrática porque qué se va a discutir con un personaje así qué se puede discutir con Delcel qué se puede discutir con Macri con esa visión pequeña prejuiciosa estúpida, descerebrada que ni siquiera a ver, ni siquiera es antidiluviana porque si fuera un conservador reaccionario formado en la derecha tomista tendría alguna neurona que le funcionara pero ni siquiera eso ni siquiera son parte de una tradición de una derecha que tuvo cierta construcción de sentido de mundo es una visión absolutamente violenta desagradable los chistes de este personaje son lo peor del arquetipo de cierta argentinidad que supimos conocer que es asquerosa que en la risa está la violencia respecto al otro entonces yo digo la verdad es que si eso es la oposición pucha adelante ¿no? adelante adelante la oposición sé que pensaba hay toda una tradición de las últimas décadas del pensamiento de defensa de las minorías etcétera que trabaja sobre la cuestión del lenguaje de la importancia del lenguaje y mostrando justamente lo que mil veces hemos conversado acá que el lenguaje constituye realidad y por eso también uno ve especialmente en las políticas del INADI etcétera que hay todo un trabajo sobre cómo decir cómo nombrar porque en el nombrar uno está estigmatizando y porque crea realidad cuando cuando nombra ahora también lo que uno ve es que esos lenguajes van cambiando yo me pasó aparte el fin de semana están repitiendo los a Olmedo en Canal 9 ¿no? y yo era chico cuando lo pasaba Olmedo Alberto Olmedo Alberto Olmedo sí Alberto Olmedo Alberto es un cómico yo recuerdo yo recuerdo que me hacía reír Olmedo la bebota cuando hacía el Mano Santa lo volví a ver y me pareció una cosa eso extemporánea ni siquiera me robaba una mueca me pareció un tipo de discurso que hoy no cuadra algo parecido a lo que uno entonces digo lo que se muestra es que los lenguajes también van cambiando por eso un lenguaje un programa de humor como es hoy no podría existir y también lo que veo es que hay un lenguaje en el nivel del debate público en la Argentina que ha cambiado y que ha crecido muchísimo hace 10 años no teníamos los debates que hoy tenemos en el ámbito de lo público más allá de que ese ámbito de lo público también hace intervenir gente como del CEL entonces digo cuando el nivel está creciendo tanto resulta muy chocante afirmaciones como esas yo puedo pedir una cosa chiquita que no pasen más a del CEL la verdad que es tan violento le haría caso no la tiene buen gusto tiene equilibrio como para juzgar bueno vamos a ojo perdón si uno de los sectores de oposición con aspiraciones de poder en la Argentina como es el PRO y el MACRISMO quiere la reproducción infinita de los del CEL como representantes del pueblo argentino nosotros tenemos que discutir qué significa eso porque del CEL tiene una visión fascistoide cualunque asquerosa de la sociedad argentina y esta sociedad no puede simplemente reírse simpáticamente ante el discurso de este tipo nosotros por supuesto hay que ver qué se muestra qué se pone pero me parece que se devora se devora a sí mismo pero no perdamos de vista que hay un reflejo hay una zona de esta sociedad que es expresión y se ve en espejo con lo que dice del CEL y con esa sociedad con esa parte de la sociedad tenemos que salir también a decir lo que pensamos a ponerla en discusión porque si no pareciera ser que el del CEL se expresa a sí mismo y sacó el 30 y no sé el 38% de los votos en Santa Fe tal vez sea una cuestión estética lo que me planteabas ¿no? estéticamente yo estoy de acuerdo no repetir podríamos explicarlo a lo mejor sin pasar eso nos pasó el otro día con la foto falsa de Chara que a veces no hay que es una discusión permanente si conviene reiterarla o describirla sin necesidad de pasar la foto pero bueno yo quiero hacer una pregunta a Ricardo porque a mí me pasa cuando fue la aquella nota que se le hizo a Videla donde él justamente confesó varias cosas aunque y dijo lo de los Kirchner fue lo peor que nos pasó este hombre estaba hablando de política ¿no? entonces ese sincericidio político yo también le doy la bienvenida todo el tiempo en la línea de lo que vos dijiste antes porque me parece que limpia el panorama aclara el paisaje ahora cuando es esta cuestión que no es política sino que son insultos y es personal no termina más que siendo un sincericidio habilitando porque esto es en línea con la tapa de noticias de la trompada y yo pienso acaba de hablar Susana Trimarco entonces cuando un dirigente como Delcel de la importancia que tiene se ríe de las chicas que están en un prostíbulo él no se pregunta a quien le pagó eso no habilita estoy de acuerdo pero Delcel ya no es un cósmico y uno puede poner en cuestión o no la estética de ese cósmico Delcel ya es un tipo que tiene un papel político un perfil político en realidad la palabra política en el sentido más radical interesante y género del término no tiene nada que ver con ese lenguaje con esa visión del mundo de Delcel pero bueno esa es otra discusión pero lo cierto es que construyen alternativas de poder en la Argentina y son expresión de una derecha en la Argentina que nunca terminan de poder decirlo salvo cuando se entre comillas se equivocan de esta manera cuando les sale lo real de sí mismos digamos y expresan lo que piensan del mundo y uno no puede callarse si no yo estoy de acuerdo con Nora hay que tener cuidado con las reproducciones de lo que es impúdico digamos de los O.E. hay que tener cuidado porque te termina como salpicando en un punto pero ahí está Macri el discurso de Macri es un discurso homofóbico es un discurso de cuarta y es el discurso y también para incluso ayudar a la oposición porque debiera haber en el argentino una oposición interesante que sea capaz de desprenderse de despegarse del discurso en este caso del PRO para discutir de otra manera pero que lo decían ellos querido Ricardo no por supuesto sí creo que además cuando uno se salpica gente como esa se salpica puede acostumbrarse a tener la camisa lustrada de mierda y entonces eso es malo para cualquier partido político pero creo que la cosa va digamos de la quimera del oro a lo del cel y la nada en el caso de lo de oro ¿por qué se enoja? porque digamos no es esencialmente estúpido en su estupidez y ignorancia gana mucho dinero y pasa fin de semana con Susana Jiménez tomando té y haciendo crochet en Punta del Este lo que digo es que me parece que esta reacción revela otra cosa y es esta que creo que es el gran riesgo que hemos corrido el gran perjuicio que hemos vivido y es esto González Sorra habla en nombre de algo que inobjetablemente ha sido establecido como verdad esto es él no puede ser calificado de opositor porque es alguien de una radio independiente radio 10 independiente que defiende la ultraderecha que es la independencia vamos quiero decir están establecidos estos lugares esta es la pelea me parece no hay cosas naturales la inflación no es un dato natural de la economía el mercado interno no es un dato monstruoso de la economía el alineamiento con las potencias de la región no es una anomalía política lo que estamos peleando es contra el establecimiento de una realidad marcada desde el poder que es lo que ha pasado en la historia de la humanidad para siempre y en el caso del CEL particularmente yo creo que si hay que exponer esto diciendo justamente Macri es igual que el CEL se viste un poco mejor quizás elija mejor sus parejas vayan a saber no hay que meterse en la vida privada tampoco pero es fuera de la vida privada no tienen nada entonces si a la hora de la política lo que se discute es el cambio de pañales de una niña o digamos la mirada del sexo del acoplamiento que tiene del CEL creo que hay una mirada interesante sobre esa gente Nora querías agregar no, no me parece que yo estoy de acuerdo creo que comparto esto de que cuando se expresan instintivamente muestran realmente lo que piensan recordaba en ese diálogo de Macri con Nelson Castro cuando con el tema de los trapitos que quiere que los mate bueno estaba ahí el off de esa campaña donde él hacía chistes también con el prostíbulo y la tintorelía en el marco de esa campaña me parece que eso es bueno es evidente mostrar por hacerlo evidente eso me parece muy positivo y que aporta al debate ahora cuando reiterás todo el tiempo las vulgaridades el lenguaje eso es creo que con un pedacito es suficiente no es necesario todo el tiempo estar reproduciendo eso se llama campaña yo lo que estaba diciendo es que lo que no se repara habitualmente es en lo que sería la repregunta de una expresión a ver dice una barbaridad se disculpa la disculpa yo decía ayer no sirve para nada no se arrepiente y además que piensan realmente este es el punto de buena parte de nuestros debates porque no ponemos negro sobre blanco sobre la mesa negro sobre oro donde quieran esta idea de a ver que opinan todavía hoy en el año 2013 acerca de las torturas en la dictadura militar o bien de la patria financiera o bien del fondo monetario de la deuda externa una sola cosa que se responda o sea a mi lo que me gustaría ver es yo que soy oficialista por falta de imaginación no sé que hay del otro lado si alguien se lo explica por ahí puede haber una discusión política vamos a vamos a cambiar de tema porque hay una operación nueva parece vamos a ver tiene sexo videos mentiras todo eso a ver va dale negrito sexo mentiras y video los medios opositores y la gigantesca usina que incluye a los que se dicen neutrales están intentando instalar esta mentira te digo hay cosas que no hay cosas que mejor evitar y les digo algo eviten ese video perfecto traten de evitarlo de verdad ¿puedo plantear algo? te puedo hacer pregunta vos responde nada más sí ¿qué pasó cuando Florencia Peña no hizo bien los deberes? ¿qué no sirvió los deberes? cuando pegar el salto al enemigo sí salió un video de ella ¿qué pasó cuando Darín se preguntó algo que pudo haber incomodado? ¿le recordaron algunas travesuras? le recordaron sí ¿a quién imita Fátima Flores? a la presidenta entre otras porque este video hace un año y medio me lo ofrecieron me pidieron un dinero venía de Mar del Plata y yo lo dejé pasar el extorsionador piensa que son todos de su condición ¿no? sin ninguna prueba y amparado en que Venturita te canta la precisa tiras cualquier cosa el mismo camino operístico recorre el hermanito Sonzón de Fontevecchia Exitoina.com publicación de Fontevecchia Por temor Fátima Flores no firmó con la nata Según cuenta Fernanda Iglesias en La Nación el 30 de enero era el día que el humorista y su marido y representante debían viajar de Mar del Plata a Buenos Aires para que ella grave el programa Plan TV y para luego firmar contrato con el 13 por su participación en Periodismo para Todos y Showmatch La grabación se hizo pero la firma no Al parecer Fátima y su marido quedaron asustadísimos por la difusión del video privado y en medio de una fuerte crisis de nervios prefirieron postergar la firma con el programa de Jorge Lanata porque interpretaron el robo del video como un mensaje extorsivo por la imitación que ella hace de la presidenta Cristina Fernández Ya desde el año pasado vivían paranoicos Cuando se iban del canal después de que terminaba PPT daban 20 vueltas antes de entrar a su casa porque tenían miedo a algún ataque Por eso esto los perturbó mucho el hackeo a su computadora y la difusión del material íntimo Es extraño Recién ahora Flores Lanata o Fontevecchia denuncian los supuestos aprietes a la imitadora justo cuando está por volver el programa del periodista recientemente vapuleado por las verdades que le zampó un debutante notero de duro de domar Lo llamativo es que programas y medios que se dicen neutrales se prenden en las ridículas versiones Noten como Diego Ripoll de Basta de Todo Radiometro da por válida la versión de un supuesto oyente que dice lo mismo que Ventura y Fontevecchia Adrián ¿Viste el de Fátima Flores con el zombie? Sí, hoy justamente se lo mostré a mi cuñado hay una teoría que hoy le conté a mi cuñado yo de todo ese video ¿Cuál es? Porque yo le digo ¿Viste que la minita esta la invita a la presidenta y hace como que está loca que se toma una pastilla para recapacitar digo loco el gobierno tiene mucho así hacker le dice loco investigarle la compuesta igual que a Florencia Peña le dicen lo mismo Ojo que puede ser ¿Eh? Sí, más vale Claro, porque el primero que salió de Florencia Peña más alineada con el gobierno y ahora que contraatacan con el de Fátima Claro, puede ser De lo que los medios dominantes o los que se entregan mansamente a su agenda no hablan es de la mentira de Flores deschavada hace una semana por Diego Brancatelli Cuando tocas un tema como la presidenta y cuando pasas la línea de la imitación a lo irrespetuoso tal vez tiene que ver por el contexto que estás estás con la nata y el contrato te indica que tenés que politizar tu discurso ¿Por qué tan tan? No, a mí me parece que ya empezó con la falta de respeto total a la investigadora presidencial todos mis personajes desde la presidenta hasta el más chiquito los hago todos cuidadosamente sin herir a nadie sin molestar a nadie sin burlarme de nadie ¿Sabés lo que lo hacés? Te burlás Cuido mucho lo que digo cómo lo digo Ella cambió su discurso y cambió su forma de ser antes de que hubiese hecho hubiera accedido a ese guión que le pone la nata pegándole haciendo que tomaba pastillas Pero ese es un artista Branca es un artista de toda la vida No, nunca dice que tomaba pastillas ¿Dónde sacan eso y tomaba pastillas? Aníbal así te acercaba pastillas la tomabas y te calmabas La nata quiero decirle que no me va a poner nerviosa No, no, no queremos ponerla nerviosa No me son relajante Presidenta tómese un relajante Tómese un relajante por favor Tráiganle agua No, conspire contra la presidenta No, no, nunca dice que tomaba pastillas ¿Dónde sacan eso de tomar pastillas? Aníbal así te acercaba pastillas la tomabas y te calmabas ¿San listo? ¿Dónde está listo? Sí, presidenta No, otra Le vas a armar Le vas a armar Le vas a armar No, no, no Dejes la a la presidenta Presidenta, por favor Aníbal así te acercaba pastillas la tomabas y te calmabas Si entre sus mentiras incluyeran esta verdad los informes de Ventura y Fontevecchia serían más creíbles y no se notaría tanto que se trata de operaciones Mientras se habla de esto los insultos de Esquirru y del cel a la presidenta son temas que no interesan a los medios dominantes ni a los entre gigantescas comillas neutrales Preguntas finales 1 No da para pensar que todos los videos prohibidos Sueca, Flor y Flores tengan que ver con personajes de Canal 13 2 Ventura y Real incluyen en su absurda teoría lo del video de Flor Peña ¿Por qué no apareció entonces el video hace un año? ¿Qué lógica tiene si Flor sigue defendiendo las políticas del gobierno y no las de la derecha? Estoy pensando ¿Qué le hizo de malo Wanda Nara al gobierno? Yo recuerdo pero Muchachitelesco habría que buscar habría que rastrear Bueno, realmente si uno tiene un servicio de inteligencia para sacar un video de Fátima Flores estamos en el horno ¿Cuál es la importancia de este informe? A ver, digo pero si hubiera operación ¿Cuál es la importancia de este informe? ¿Cuál es la importancia de este informe? Hay chicos que tienen videos en internet No, no la importancia de este informe es que incluso un hecho tan banal como la que corresponde a esta circulación payasesca de señoritas ligeras de ropas y de los señores que pagan los salarios o lo que fuere es utilizada como una maniobra maquiavélica del gobierno para hacer lo que quiere hacer el gobierno que es destruir el sexo Todos los días sale eso Bueno, está la nata de por medio que vendría a ser el... Parece que la sorpresa... Todos los días Real hace esto todos los días con otros temas Sí, pero en este tema está la nata que viene a ser el tanque el tanque de Clarín Pero el programa se limitó a largo tiempo a hablar sobre la... Esa es la anécdota Pero hoy estoy hablando de las madres Esto no es así Yo lo que quiero plantear es que algo que vos iniciaste que tal vez sirva para discutir que es cómo quedó antiguo el humor de Pinti creo que todos no sé si coinciden porque cada uno un humor que no podíamos creer que llenara teatros en la década del 80 y del 90 No podía... Es casi imposible Él habló de Olmedo y podemos hablar de otros cómicos Es que la cultura ha cambiado tanto en estos últimos años Por ejemplo el homosexual ser homosexual era un pecado la homosexualidad El travestismo era un grotesco El pegarle a una mujer era machismo era una ardit una... Perdón una... Digamos una guapesa Todas estas cuestiones que fueron avanzando que fueron avanzando culturalmente a través de los... Digamos de las ampliaciones civiles Dejaron ese humor antiguo al desprecio a la mujer el tocarle el traste en escena Todo eso queda antiguo No digo que no tenga público Pero la cultura la cultura actual la... la desplazó Un cómico ya no hace reír con eso Eso es verdad El tema es que el gobierno está o no extorsionando a la gente mostrando videos Y además Está bien como decís Y Mariana preguntaba yo creo que estamos y se armó una gran dispersión ¿Para qué nos importa esto? Importa que si el gobierno está sacándote videos robándotelos de tu computadora para extorsionarte Pero yo creo que eso es dar por cierto Entonces yo tomo por cierto que el gobierno puede sacar videos para extorsionar a gente y puede limar a Scioli para que venga Macri o al revés yo no me acuerdo como era el razonamiento O sea todos los días se dice cualquier cosa y me parece mal esto de que ella Fátima Flores dice yo nunca hice un personaje que tomaba pastillas Entonces ponemos que tomaba ¿Qué? Entonces si dijo que tomaba pastillas sí, si dijo Hay una falta de respeto a la investidura presidencial que lo haga Fátima Flores lo diga Miguel del Cel sea la tapa de noticias A mí no me interesa porque esta misma gente como tienen un concepto de la política que es algo para ellos algo malo algo bajo también se burlaban de Menem y se burlaban de sus patillas de su condición de Riojano del modo de Pero se burlan por lo menos la persona lo que no les molesta algunas cosas y les da y ensucian todo Mariana Mariana querida de Menem se burlaban porque no distinguía entre Platón y Sócrates no se burlaban ni criticaban que estuviera entregando al país así que no seamos ingenuos Y de Cristina supuestamente se burla de que toma pastillas no porque siempre viene el agregado de descuente esto y haga esto esto es lo peor yo creo que el problema pasa justamente por esta especie de lectura accesoria que se hace fíjate que además no estoy de acuerdo con Orlando con que siempre estuvieron igual de mal que ahora están menos mal los homosexuales digo están mal los homosexuales pobres en una época siempre había algún homosexual que podía ser un poco hubo una época en que ser travesti era muy degradante y después si uno tenía una travesti elegante en la mesa eso estaba bien ese es mucho más complejo este tema pero esto es político esto es político y esto es partidario y esto está localizado en que la jefa de estado no tiene capacidad propia y que sus asesores lo único que hacen es acceder a sus vicios entonces ese es el punto la investidura presidencial digo no me parece que sea la investidura presidencial una cosa importante a defender si las instituciones y si no el chiste obsceno sino que implica el chiste obsceno ¿si? Foster dos o tres cosas ¿no? estaba otro día pensando por la intervención de Pinti que tiene que ver todo este programa está girando alrededor de ciertas construcciones de cierta relación con una comicidad entre comillas como la del cel que es insultante o un supuesto gobierno que es tan horrendo tan brutal tan demoníaco que incluso roba videos íntimos de personajes o criaturas para exponerlas de tal manera que no puedan nunca más hacer lo que están haciendo para ganarse la vida yo escuchaba el otro día Pinti que él decía que había dejado por ahora de hacer humor político y el argumento era muy interesante porque el argumento calaba hondo en lo que estamos debatiendo decía que en los 80 90 nunca había tenido ningún problema a lo largo de no sé cuántas décadas de humorista político en decir todo absolutamente todo desde Alfonsín hasta incluso el primer gobierno de Kirchner que después cuando surgió la crispación el conflicto el país dividido ya no podía trabajar la metáfora cómica en el interior de la política porque todo se volvió una especie de pandemonio algo grave terrible el discurso de Pinti parece un discurso está bien uno dice ah claro y ahí está la trampa porque él podía hacer chiste político sobre todo en los 90 de la misma manera que muchos otros programas que terminaron haciendo de la política un bodevil un grotesco algo absolutamente vacío sobre el que se podía ejercer permanentemente el gesto de la comicidad y del grotesco porque la política estaba a nivel zócalo desahuciada vaciada porque no se ponía en discusión el país porque no había proyectos en pugna el otro día creo que era Eduardo Rinese cuando decía el problema es que se sienten inseguros sienten que sus intereses están siendo tocados y reaccionan y esos cómicos a mí me parece muy interesante el humor político el más difícil de todos de todos es cuando justamente algo importante está pasando en la sociedad cuando la banalidad la trivialidad la tilinguería el cholulismo la despolitización lo estúpido dominan una sociedad ese humor político es costumbrista ese humor político es brutalmente reaccionario en cambio hacer humor político hoy con astucia con inteligencia sería otra cosa sería reconocer que algo está pasando en esta sociedad por eso hay diferencias por eso hay operaciones porque todo eso son operaciones discutir a Clarín es otra cosa no es discutir a ese personaje esa aventura ¿qué le importa esa aventura? pero sí es cierto que hay una cantidad de personas que hacen al rumrum cotidiano que se alimentan de esos rumores y los van esparciendo a mí no me parece mal si este programa eleva la puntería al discutir eso porque discute cómo funciona una maquinaria y no si se queda en la anécdota de tal o cual personaje que ese es el gran desafío por eso permíteme una cosa que yo no estoy del todo de acuerdo Jorge con lo que vos decís porque lo que ellos realmente no están de acuerdo de este gobierno no lo dicen van a la tontería estigmatizada es decir del mismo modo que no adherían a Menem y lo decían abiertamente en términos de intereses profundos votaban y quedaba entonces se burlaban de la Ferrari de las Patillas pero votaban a Menem por eso pero el interés de verdad el interés que tiene que ver con su pertenencia no sé como de clase en algunos momentos se decía eso estaba oculto del mismo modo que ahora no critican al gobierno por una medida profunda respecto de su vínculo con el fondo monetario no les gusta la estética de la presidenta entonces van pero dejame tener una cosa van como a esa anécdota y que Ventura diga eso la verdad que es lo que menos me preocupa porque entonces el que está viendo entiende que Ventura está cuestionando al gobierno y está clarísimo lo que a mí me parece más grave es lo mismo que planteamos con lo de González Soro es cuando por ejemplo personajes como Ventura u otro tipo de programas de este estilo dicen cosas como a un entrevistado ah te vas a meter en política eh querés robar eso cala y queda como que todo es sucio me parece que ahí es donde hay como una cuestión que a mí por lo menos me preocupa y ahí vamos a ver y cada uno se hace memoria de lo que quiere decir ahora yo voy a ver si consigo tiempo después de este corte y les doy la palabra muy bien muy bien por más que quieras sacarnos de nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de vueltas y no podrás quitarnos lo que hicimos ya ahora somos más hermanos que antes ya no podrás mirarnos a los ojos más nosotros somos amigos vos que solo estás por más que quieras tapar toda nuestra voz nunca podrás callar esta canción oh 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 oh